Todo lo mejor de nuestra nación es para ti Todo lo mejor, dice Jehová de los ejércitos Dice Dios Todopoderoso Porque Dios te escogió y te llamó para que seas rey y seas sacerdote Créele a Dios, créele a su palabra Crée a lo que Dios te está declarando en esta hora, hermano, que estás ahí conectado Todo lo mejor es para ti Todo lo mejor en esta nación es para ti ¡Aleluya! ¡Diga, es para mí! La Iglesia está acelerando en lo sobrenatural Te invitamos a ser protagonista Participa en nuestras reuniones los días miércoles y viernes a las 20 horas Y los domingos a las 10.30 de la mañana Y recuerda las transmisiones en nuestra plataforma de YouTube Los días lunes a las 21 horas Libro de Juan, capítulo 14 En el verso 15 Donde dice la promesa del Espíritu Santo Aquí donde Jesucristo también habla del Espíritu Santo De esta promesa Dice así En el 14, verso 15 ¿Ya lo encontró? Dice así Si me amáis Guardad mis Y yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros para Ahí póngale ese detalle Es para siempre Ya hay un detalle ahí El Espíritu Santo va a estar con usted para ¿Cómo se convive con alguien para siempre? Los que estamos casados Es un gran desafío Es para siempre Dice El Espíritu de verdad Al cual el mundo no puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora Con vosotros Y estará ¿Ve? Que yo siempre le digo la palabra Con vosotros Y en nosotros Porque está escrito Verso 18 No os dejaré huérfanos Vendré a vosotros Todavía un poco Y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis Porque yo vivo Vosotros también viviréis En aquel día Vosotros conoceréis Que yo estoy en mi Padre Y vosotros en mí Y yo en vosotros El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré a él ¡Qué tremendo! Le dijo Judas No el Iscariote Señor ¿Cómo es que te manifestarás A nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús Y le dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a él Y haremos morada Con él El que no me ama No guarda mis palabras Y la palabra que Habéis oído No es mía Sino del Padre Que me envió Os he dicho estas cosas Estando con vosotros Más El Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Él Os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo Os he dicho Hasta ahí le damos lectura Hasta el verso 26 Incline su rostro Con todo respeto Iglesia Padre en el nombre De Jesús En esta hora Señor Enséñanos Háblanos Ministranos Danos fuerza Fortaleza Señor Bendícenos a través Del poder De tu palabra Señor Haz maravillas Haz milagros Haz señales Prodigios A través de tu palabra Padre Gracias Por todo lo que vas a hacer En el nombre de Jesús Amén Y amén Denle un aplauso a Dios Por su palabra Por favor Déselo fuerte Al Rey de Reyes Gloria al Señor Tremendos versos Cierto De la palabra del Señor Donde nos muestra A usted y a mí Para que no cometamos errores Es darnos cuenta Que el Espíritu Santo Va a estar siempre Lo primero que dice Dice Si me amáis Guardar mis mandamientos Entonces uno tiene que Chequearse un poco La clave está En demostrarle El amor a Dios A través de guardar Los mandamientos No de guardar La Biblia No de guardar La colección de Biblia No Es guardar Los mandamientos Es ser hacedor De los mandamientos Una persona Que practica Los mandamientos En eso se demuestra Que usted ama a Dios Ahí se demuestra Es difícil Cierto Es complicado Pero con el Espíritu Santo Se puede Si para eso Dios nos mandó Al Espíritu Santo Porque Yo les he estado diciendo Nadie Pudo cumplir la ley Solo Jesucristo Y porque tenía Al Espíritu Santo Él era Del Espíritu Santo ¿Se acuerdan De quien nació? Él fue concebido Por Por el Espíritu Santo Entonces Él era El Espíritu Santo Entonces Por así decirlo ¿Cierto? Si nosotros Dios Dios apostó Todo con nosotros Apostó todo Él te está Confiando en ti Y en mí Porque Él sabe Que en ti Está el Espíritu Santo Yo les decía Antes de terminar Ese día Que es la garantía Que Él tiene Con nosotros Y no le vamos a poner Poder poner Excusas a Dios Porque Él te va a decir Mi Espíritu Santo Estaba contigo Lo más sagrado De Dios Está con nosotros Hemos estudiado También que Dios No permite Que nadie Blasfeme En contra del Espíritu Santo Ninguna blasfemia O sea Ninguna mala palabra En contra Del Espíritu Santo Porque si no No va a ser perdonado Por eso es que Debemos tener cuidado Y es lo que yo trato De A través de esta palabra De lo que he venido Predicando De que podamos Ver La importancia El valor Que más El peso Que tiene La responsabilidad Que significa Ser Un cristiano Ser un creyente En Cristo No es cualquier cosa No es una religión Más No es No sé Un instituto Más No, no lo es Es algo muy serio Aún tenemos Una mayor responsabilidad De cuidar Al Espíritu Santo Que Dios nos dio Que está en nosotros Y con nosotros ¿Dónde está Él? Y eso va a ser Para siempre Va a ser para No es un momento No solamente El Espíritu Santo Está cuando yo estoy En el problema Cuando estoy En la alegría Cuando yo estoy En la iglesia No, Él está Para siempre Todos los días Cada hora Cada instante Cada momento Cada milésima De segundo De tu vida Él está contigo Y eso son buenas noticias Pero usted no se alegra Porque sabe Que es una responsabilidad Y uno dice Ay, Señor Santo Yo llegué y hablé Pero con el conocimiento Nosotros tenemos que cuidarnos Dice que el Espíritu de verdad ¿Qué es lo que es? Es de verdad Él es pura verdad Él es 100% Verdad ¿Y qué dice la Biblia? Que contristamos Al Espíritu Santo Lo ponemos triste Lo contristamos Con nuestra conducta Yo les decía también Hermanos ¿Qué contrincante Le ponemos Al Espíritu Santo Todos los días? ¿Qué contrincante? La duda Los temores Los miedos El orgullo La soberbia La altivez El egoísmo La avaricia La codicia ¿Qué más? Hay montones de cosas El desánimo La tristeza La vergüenza ¿Usted cree que el Espíritu Santo No los va a derrotar A todos ellos? Los derrota Porque mayor Es el que está en nosotros En ese momento Cuando el Espíritu Santo Comienza a hablarte En ese momento Es cuando usted Tiene que darse cuenta Que Él está ahí Y tiene un amigo Para siempre Y tienes alguien Que te va a defender Para siempre Que te va a librar De toda situación Que te va a cambiar La mente Te va a cambiar El corazón Él te va a transformar ¿Y qué tiene que hacer uno? De inmediato Volverse Al instante ¿Por qué? Porque Él está Para siempre con nosotros Él es el que va a estar Siempre contigo ¿Cómo lo voy a renegar? Yo no me puedo enojar Con el que me hace bien No me puedo molestar No puedo cerrar Esa puerta Está aquí Yo le estoy hablando Del Espíritu Santo No podemos cerrar Esa puerta Al Espíritu Santo Él es el que está Para ayudarte Él está para consolarte Para bendecir tu vida Es un Espíritu de Verdad O sea Él no admite mentiras El Espíritu que mora Nosotros Es verdad Y ese sí que te va a amonestar Y sí que te amonesta Cuando uno cae en una mentira ¿Sí o no? Que Dios nos ayude A usted y a mí Para darnos cuenta de esto Dice que El cual el mundo No puede recibir ¿Quién no lo puede recibir? Ahí hay Hay tres no No lo puede recibir No lo ve Ni le conoce Pero esos tres no Que son para el mundo Para usted Son tres sí ¿O no? Usted sí le puede recibir Usted sí le puede ver Y sí le puede conocer Tres no para ello Tres sí para mí ¿No son buenas noticias? No lo veo tan contento a usted Sí podemos recibirle Sí podemos verlo ¿Cómo lo voy a ver pastor? Si es un espíritu Pero podemos verlo Cuando él te ayuda Podemos verlo Cuando él te está favoreciendo Podemos conocerlo Por eso es que estamos Conociendo al Espíritu Santo Yo tengo que conocer El Espíritu Santo Si conozco al Espíritu Santo Conozco al Señor Conozco a Jesucristo Conozco al Padre Oiga estoy conociéndolo todo Porque lo voy a conocer a Él Al Espíritu Santo Yo les decía ese día El Espíritu Santo Es como una flor Que está abierta Así Pero usted la toca Si usted hizo algo malo Habló mal Pensó mal Se cierra Lo contristo Lo pongo triste Y es ahí donde yo tengo Que cuidar esa relación Con Él Porque es una relación personal Que Dios nos ayude A usted y a mí Para poder entender esto Dice que Él no nos va a dejar Él no nos va a dejar huérfano Él ya no te dejó huérfano Tú estás con Él para siempre Tienes un compañero Para siempre El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El que conoce a Dios Que conoce el Reino Que conoce todas las cosas Dice El mundo no le puede Recibir ¿Cierto? Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros No lo dejaré huérfano Vendré a vosotros Todavía un poco Y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis Porque yo vivo Vosotros también Diga Yo voy a vivir Y aquí nos vamos Al mandamiento Dice El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es El que me ama Y el que me ama Será amado por Mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré a Él Es fácil Amar a Dios Es fácil Amar a Dios Tengo que amar Sus mandamientos El que me ama Mi palabra Guardará Y mi Padre Le amará Y vendremos a Él Y haremos morada Con Él El que no me ama No guarda mis palabras Y la palabra Que habéis oído No es mía Sino Del Padre Que me envió O sea Todo lo que habló Jesucristo ¿De quién era? De Dios ¿Cierto? De Dios el Padre Entonces Él nunca dijo Todo lo que yo he dicho Es solo mío Sino que es lo que el Padre Me envió a decir Todo lo que Él dijo Y quedó escrito Viene del Padre Y todo lo que está Viene del Padre Está en el Antiguo Testamento El Nuevo Testamento Es como Está camuflado En el Antiguo Testamento Todo ya estuvo escrito antes Solo que nos Nos vino a revelar El Señor Y eso Se lo va a revelar El Espíritu Santo A usted Y a mí Para eso es el Espíritu Santo Para enseñarnos Para revelarnos ¿Cuántos quieren Que el Espíritu Santo Te enseñe? Usted no necesita Un pastor Usted no necesita Un maestro Usted no necesita Alguien que le enseñe Usted necesita Comunicarse Con el Espíritu Santo Usted necesita Tener esa relación Con el Espíritu Santo No sé si me logra Comprender Usted no necesita Hacer un curso Para entender El Evangelio Para encontrar Los misterios De la Palabra Usted necesita Sumergirse Con el Espíritu Santo Hablar con su amigo Hablar con él Todo el tiempo ¿Tiene dudas? Pregúntele a él Él sabe Dónde están Todas tus cosas Se me perdieron Las llaves Y no las puedo encontrar ¿A quién le pregunto? Y te lo va a decir Y te lo va a decir Con lujo de detalle Acuérdate Que a tal día A tal hora Lo dejaste aquí Aquí Y aquí Y uno va Todo desconcentrado Será o no será Será la conciencia mía O yo me acordé Y empezamos como a dudar Que es el Espíritu Santo Cuando es él Que está contigo Usted creyó Usted oyó la palabra Y creyó El Espíritu Santo Está contigo Todos los que estamos aquí Hemos oído Y hemos creído Por lo tanto El Espíritu Santo Está Con nosotros Él es la sabiduría Él es la inteligencia Él es el conocimiento Él es la gracia de Dios Imagínense Él lo es todo Por eso es que Dios hizo bien Su trabajo Debo amar Su palabra ¿Cuántos van a amar La palabra? Yo y usted El alimento principal Del Espíritu Santo Es La palabra La palabra de Dios Es el alimento principal Del Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo Se fortalezca en usted Para que usted tenga Fuerza de voluntad Para dominar su cuerpo Recuerde que hay dos deseos El deseo de la carne Y el deseo del Espíritu Y el deseo del Espíritu Es que usted se fortalezca Que lea la Biblia Que se dé su tiempo Para orar Que se dé su tiempo Para venir a congregarse Que se dé su tiempo Para leer la palabra Para ayunar Para hacer servicio Pero el Espíritu te dice Tienes que orar Tengo que fortalecerme Uno no sabe lo que viene Pero el Espíritu si sabe Y el Espíritu te lo quiere revelar Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre enviará En mi nombre Él os enseñará ¿Qué cosa va a hacer? Te va a enseñar A ti y a mí Nos va a enseñar Y nos va a recordar Dice Él nos enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo os he dicho Todo ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Cuál es el trabajo Del Espíritu Santo? Enseñarnos Enseñarnos Y recordarnos Que Él está contigo Y recordarnos Todas las palabras Que el Señor Jesús dijo Las va a traer a memoria ¿Alguien ha estado conversando Con alguna persona De repente Y se le viene la palabra A su mente Para darle un consejo A esa persona Y se le viene la palabra Y se le viene la palabra Y usted no sabe ¿Qué hacer? ¿Cómo decírselo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Te va a recordar La palabra de Jesucristo Te la va a traer a memoria Porque tú y yo La hemos leído La hemos escuchado Ya llevamos añitos En esto ¿Cuántos llevan añitos En esto? ¿Sí o no? Entonces en cada conversación Cuando usted Un familiar se acerca A usted Oye, ¿sabéis qué? Esto y esto y otro Y usted puede visualizar Lo que esa persona Está viviendo Puede visualizar Y en ese momento Se le viene la palabra Porque el Espíritu Santo Te va a enseñar El Espíritu Santo Nos enseña a usted Y a mí Él nos va a enseñar A orar Él nos va a enseñar A ayunar Él nos va a enseñar A tener fuerza Nos va a enseñar A leer la Biblia Nos va a enseñar A interpretar la palabra ¿Cuántos quieren ser predicadores? Si usted quiere predicar ¿Qué tiene que hacer? Espíritu Santo Enseñame Ayúdame Ayúdame a entender Por favor Nosotros a veces creemos Que porque nos congregamos O porque estamos haciendo Algo mejor o bueno Ya los entendemos todos No es así A todos nos cuesta El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos va a revelar En esto y en este otro Y en esto La lista que tenemos Que cambiar es larga Depende de nosotros Cuánto tiempo Nos vamos a demorar En cambiar Yo le decía ese día Entrégate Déjate Déjate de pelear Con el Espíritu Santo Déjate de batallar El Espíritu Santo El trabajo más arduo Que le tocó Porque va a pelear Con nosotros Todos los días De nuestra vida Cada milésima de segundo El Espíritu Santo Está aconsejándonos Enseñándonos Y recordándonos En cada momento ¿Qué es lo que hace? Enseña Y nos recuerda Él es el Consolador Yo busqué En distintos En distintos Versiones La Reina Valera Dice el Consolador Y otras también Que dicen lo mismo En la latinoamericana Dice el Intérprete ¿Quién es el Espíritu Santo? El Intérprete En Dios Habla Hoy Dice el Defensor El Espíritu Santo Que está con ustedes Un Defensor En la NBLH Biblia de los Hispanos El Consolador Intercesor Dice Es el Consolador Pero Intercesor Que tremendo En la NTV Dice Nueva Traducción Viviente El Abogado Defensor El Espíritu Santo Es tu Abogado Defensor Oye Tiene un amigo Abogado Usted no lo sabía Tienes un abogado En tu propia casa Particular En VPD ¿Qué es eso? En la Biblia El Pueblo de Dios Dice El Paraclito De ahí lo voy a dar Los significados DLS Dice El Ayudador Él los ayudará Esa es la lenguaje sencillo Él los El Ayudador Por eso que lo nombramos El Ayudador Y por ahí lo conocemos También como el Paracleto Por el Paraclito ¿Cierto? Ahora Consolador Que consuela Eso Un Alentador Un Reconfortante Un Consolatorio La palabra intérprete Persona que explica A otro En lengua Que entiendan Lo dicho En otra Que le es desconocida Eso es un intérprete ¿Cierto? Que traduce Intérprete El Espíritu Santo Te va A interpretar A ti Te va a enseñar Conforme usted es Conforme usted Su persona Su carácter Su genio Su gusto El Espíritu Santo Se adapta a ti Y te enseña Tal cual Si a usted le gusta Que lo reten Lo van a retar Él te va a tratar De esa manera Porque él conoce Cómo nos gusta Que aprender No sé si me logro Explicar Perdón Si no me logro explicar Pero La palabra intérprete Es el Espíritu Santo Que te va a interpretar A ti mismo Por eso es que Él nos va a revelar A nosotros mismos Se hace un espejo Para nosotros Y nos va a enseñar Tal cual Como a nosotros Nos gusta Yo enseño De una manera La pastora Enseña de otra manera Otros pastores Enseñan de otra manera Pero el Espíritu Santo Te va a enseñar A tu manera Por eso es que Es súper importante Y valioso Que usted tenga La comunicación con Él Que tenga La lectura bíblica Pensando que Él está Contigo Y antes de leer La Biblia Decirle Señor Espíritu Santo Voy a leer la palabra Revelame tu palabra Háblame tú Señor Enseñame Para poder entender No Como nosotros O como otra persona Sino que No sea un copiar y pegar Sino que tiene que ser Algo genuino Y el Espíritu Santo Es Genuino en nosotros La palabra defensor Que defiende O protege Protector Intercesor Amparador Un paladín Un paladín Y ese está contigo Intercesor Que intercede Mediador Intermediario Defensor Reconciliador El abogado Defensor O mediador Intercesor Mediador Lo mismo Paraclito Paraclito Dice El Espíritu Santo Enviado Para consolar A los fieles Un abogado Un intercesor Un consolador Todo tiene que ver Con un consolador Solo le cambié el nombre En la palabra Paraclito En el diccionario Sale El Espíritu Santo Enviado Para consolar A los fieles ¿Para qué fue enviado? No para hacernos Un nanay No confunda La palabra Consolar Con decir Dar autolástima No Que de repente A uno le toca En el hombre Somos así Somos de piel Y de repente Un abrazo Y nos hace llorar Pero el Espíritu Santo No es ese consolador No es ese tipo De consuelo Él te viene a enseñar Él viene a revelarnos Al Padre Viene a revelarnos Al Hijo Lo dijo Jesucristo Lo que Él diga Lo va a decir Porque lo oyó De allá arriba Mire Sigamos leyendo Busquemos otro texto Juan 16 5 y 15 Del 5 al 15 Dice Dice Esto no Os lo dije Al principio Porque yo estaba Con vosotros Pero ahora voy Al que me envió Y ninguno de vosotros Me pregunta ¿A dónde vas? Antes Porque os he dicho Estas cosas Tristeza ha llenado Vuestro corazón Pero yo os digo La verdad Os conviene Que yo Me vaya Porque si no me fuese El consolador No vendría A vosotros Mas si me fuere Os lo enviaré Y cuando Él venga Convencerá al mundo De pecado De justicia Y de juicio Y de juicio Verso 9 De pecado Por cuanto No creen en mí De justicia Por cuanto Voy al Padre Y no me veréis más Y de juicio Por cuanto El príncipe De este mundo Ha sido ya Juzgado Aún tengo muchas cosas Que deciros Pero ahora No las podéis Sobrellevar Pero cuando venga El Espíritu Santo De verdad Él os guiará Toda la verdad Él te va a guiar Hermano A toda la verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os hará saber Las cosas Que habrán De venir ¿Cuál es el trabajo Del Espíritu Santo? Te va a revelar Las cosas Que han de Por eso Que muchos En el pasado Los mataban Como brujos Porque sabían Lo que venía Pero no Porque eran brujos Porque el Espíritu Santo Se los Se los revelaba El problema Que para qué hablaba ¿Sí o no? Él me glorificará Porque tomará Lo mío Y os lo hará saber Todo lo que tiene El Padre es mío Por eso dije Que tomará De lo mío Y os lo hará Qué tremendo La labor Del Espíritu Santo Es extraordinaria Y nosotros Muchas veces Dormimos Y vivimos Como que Como que no está ahí Y eso es lo que yo quiero Darle énfasis A usted Que usted Tenga esa ¿Cómo decir La palabra? Una palabra Tenga ese conocimiento Esa capacidad De no olvidarse Nunca De decirle Señor Espíritu Santo Buenas noches Señor Espíritu Santo Buenos días Señor Espíritu Santo Buenas tardes No sea A la hora Que usted Se acerque A Él Usted Darse cuenta Que Él Está ahí No sé Si me Me explico Es importante Que lo hagamos Porque Si le caigo En gracia Al Espíritu Santo Dios mío Todo se te va A dar bien El negocio Te va a resultar El trabajo Te va a ir bien Vas a ascender En el trabajo Vas a ir A cosas mayores Pero Todo tiene que ver Con la relación Con la intimidad Con la ligadura Que tengamos Con el Espíritu Santo Unidos a Él ¿Cuántos lo creen? Porque esto Es para el que cree Esto es para el que cree Esto es para el que lo cree El que lo cree Lo vive El que lo cree Lo experimenta El que lo cree Lo va a disfrutar Se va a deleitar Se va a gozar En el Evangelio No va a ser una carga Orar No va a ser una carga Ayunar Va a ser un deleite Porque no vas a estar Agradando tu carne Vas a estar agradando Al que mora en tu carne Al que está morando En ti Al Espíritu Yo tengo que pensar Que todo lo que estoy haciendo Es para El Espíritu Voy a poner esta alabanza Porque me voy a deleitar Yo y el Espíritu En la labor del Espíritu Santo A mí me impactó eso Cuando dice Y hará saber las cosas Que habrán de venir ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren saber Lo que viene? Señor dime ¿Qué va a pasar conmigo? Y Dios te lo puede mostrar Es lindo tener Esa comunicación Con el Espíritu Santo Es extraordinario Convivir con Él Vivir con Él Poder Experimentar Lo sobrenatural Que te hable A través de un sueño Que te hable A través de una visión Que te hable A través de la palabra Que venga otra persona Y sea usada Llena del Espíritu Santo Y te hable ¿No es extraordinario eso? Pero también Dios Quiere usarte a ti También el Espíritu Santo Fue enviado Para cada creyente Para todos Para cada uno de nosotros Cada uno de nosotros Tenemos Esa capacidad Por eso no puedo Desperdiciar mi tiempo Por eso tengo que Ponerme serio ¿Cuántos se van a poner serio? Él vino a enseñarte Y a recordar Y más encima A revelarte Y está para siempre Mire El enemigo El Dios de este mundo Con minúsculas El Dios Hijo O el Príncipe de este mundo Segó el entendimiento De mucha gente Usted dice ¿Por qué esta persona No cree? ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué? ¿Por qué no viene a congregarse? ¿Por qué no lee la Biblia? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no cree? ¿Sabe por qué? Porque el Príncipe de este mundo Lo tiene Segado Está ciego Está segado Su entendimiento No, no, no hay Por más que usted trate de No, no hay caso Aunque usted le tatúe La palabra En el brazo No hay caso Está cegado ¿Qué tengo que hacer yo? Tener esa comunión Con el Espíritu Él te va a revelar ¿Cómo? Él te va a revelar ¿Cómo? Tienes que liberarlo Es más Mientras tú estás Hablando con el Espíritu Santo Comunicándote con Él Él ya está orando Porque Él te premia Cree tú y tu casa Pero ese cree tú No es tan solo creer Decirle Sí, yo creo en Dios Aleluyita, gloria a Dios No, es Imprégnate de mí Cree Pero cree con todo Entrégate a Él Tiene el trabajo más difícil En esta tierra El Espíritu Santo ¿Por qué no Te va a someter? Yo le decía Uno conoce A los espíritus Demoníacos Los espíritus demoníacos Toman a la persona Y lo transforman Lo usan Dios mío Lo maltratan ¿Sí o no? ¿Cuánto han visto Algún endemoniado Alguna vez? Es cosa de salir Aquí para afuera Nomás ya andan Los zombies por ahí Es nuestra cruel Y ruda realidad Ese espíritu Somete a la persona El Espíritu Santo No te somete Él te pide permiso Todo es voluntario Todo es voluntario Por eso que yo le animo Entrégate Sea Esa persona inteligente De entregarse al Espíritu Santo ¿Y cómo me entrego, pastor? ¿Cómo lo hago? Simple Con tus palabras Señor Espíritu Santo Yo le voy a dar un ejemplo Señor Me entrego a ti Toma dominio Sobre mi vida Toma dominio Sobre mi cuerpo Mi alma Mi mente Mi corazón Mi conciencia Mi inconsciencia Toma dominio Espíritu Santo De mis pensamientos Toma dominio De toda área de mi vida ¿Qué estoy haciendo? Dándole todo el dominio No tengo nada Que ocultarte Señor No tengo nada Que esconder No tengo nada Señor Y si lo he tenido Señor Sácalo Eso es entregarse ¿Cuántos se van a entregar? Después cuando Tu cuerpo No quiera orar El Espíritu Santo Te va a decir Acuérdate Que estás conmigo Acuérdate Que te entregaste A mí Todo lo mejor De nuestra nación Es para ti Todo lo mejor Dice Jehová De los ejércitos Dice Dios Todopoderoso Porque Dios Te escogió Y te llamó Para que seas Rey Y seas sacerdote Créele a Dios Créele a su palabra Crée a lo que Dios Te está declarando En esta hora Hermano Que estás ahí Conectado Todo lo mejor Es para ti Todo lo mejor En esta nación Es para ti Aleluya Diga Es para mí La iglesia Está acelerando En lo sobrenatural Te invitamos A ser protagonista Participa En nuestras reuniones Los días miércoles Y viernes A las 20 horas Y los domingos A las 10.30 De la mañana Y recuerda Las transmisiones En nuestra plataforma De YouTube Los días lunes A las 21 horas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!